Que más allá de cuando un pana te delata Y te va pegando patas a una lata de camino a casa Que más allá de cuando te decepcionan Y lo que era importante es lo mismo que te mata ahora Que más allá del más allá que prometiste No hay más allá para aquel que siempre está triste Que más allá de la pobreza de este mundo Que se fían de un billete y no de lo más profundo Que más allá de cuando tuve mucho madre Ahora mírame, sin un cigarrillo que fumarme Consejo de mi gran padre Que más allá cuando te vayas Y nadie me levante como tú sabes Esta canción no era pa' ti Pero si de algo estoy seguro Que si algún día va pa'l cielo voy contigo Yo lo juro Fumaba hasta bancos negros De chicos te quiste uno Ojalá no hubieras conocido ninguno La gente escribe a sus seres queridos Ya has fallecido Yo solo te escribo para que me escuches vivo Sé que se te ha ido tu ser más querido Estarás con mis tías rezando siempre por los míos Sé que eres fuerte Que has saltado hasta muerto Que has viajado a Alemania para traer pan de nuevo Eso sí que es un huevo No como estos raperos Se quejan de vicios Nunca estuvieron hambrientos Es más allá del precipicio en el que todos los días me siento Porque pasa el tiempo y no puedo detenerlo Tú sabes que es el miedo Por eso de mí cuida Quieres pa' mí un buen trabajo y una buena chica Ay si pudiera darte Todo lo que me has dado Y lo que me das Y lo que me darás A ese guerrero que hay en ti Todavía le quedan fuerzas Pa' cagarse en la madre de cualquier fascista de mierda Gracias por enseñarme las cosas de ayer A no tirar la comida A tratar bien a mi mujer A buscar siempre salida Aunque llegue el anochecer A no bajar la cabeza A no dejarme perder En esas calles oscuras Por más que me quieran ver Siempre me acuerdo de ti Tengo que retroceder Parece que fue ayer Me recogías del suelo Y ahora ya cuido de ti Te quiero abuelo Dime que hay más allá Ahora te cuesta confiar Dijeron que te querían Pero te mentían Porque solo te querían matar Dime que hay más allá Ahora te cuesta confiar Dijeron que te querían Pero te mentían Porque solo te querían matar Dime que hay más allá Ahora te cuesta confiar Dijeron que te querían Pero te mentían Porque solo te querían matar Dime que hay más allá Ahora te cuesta confiar Dijeron que te querían Pero te mentían Porque solo te querían matar No me entiendo Yo me voy Fíjalo trece Porque es la opción No me da un f- No me da un f- Yo soy yo No me da un f- Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Gracias por ver el video.